Australia es una tierra notable donde el pasado de nuestro planeta se entrelaza con los avances tecnológicos del presente. Es un lugar de diversidad animal única que debe protegerse para el futuro. El país guarda secretos increíbles sobre nuestra historia debido a su paisaje cambiante durante el último millón de años. Uno de esos incidentes ocurrió en la parte oriental del país, en lo profundo de sus áridas tierras, donde un asombroso descubrimiento dejó asombrado al mundo de la ciencia. Enfatizando la necesidad de una mayor exploración en el corazón de Australia, en 2017, un agricultor australiano se levantó temprano para inspeccionar su tierra en un área llamada McGrawflat, en Nueva Gales del Sur. Se dio cuenta de que los arqueólogos y paleontólogos buscaban algo intrigante relacionado con el pasado de nuestro planeta. Curioso, examinó un área con peculiares rocas negras o marrones, marcadas con dibujos inusuales. Mientras cavaba más, desenterró una roca rara con tallas extrañas y alertó rápidamente a los científicos. Estos dos paleontólogos, Matthew Macklin y Michael Fresh, comenzaron a analizar las rocas y encontraron valiosos fósiles de animales, a pesar de la aridez de la región, contenía un importante tesoro fósil, al que acertadamente llamaron Gesteken, o lugar de almacenamiento en alemán, lo que significa una calidad excepcional de fósiles. El sitio permaneció en secreto desde 2018 cuando los científicos excavaron en secreto la propiedad del agricultor, desenterrando una serie de rocas con fascinantes fósiles en perfectas condiciones, que datan de hace millones de años. En esta época del mioceno, que se extendió desde hace 23 a 5 millones de años, Australia, ya separada de la Antártida y América del Sur, experimentó un cambio climático significativo conocido como la interrupción del mioceno medio. Condujo a la extinción masiva, transformando exuberantes selvas tropicales en desiertos áridos y arbustos secos. Los hallazgos recientes brindan una visión similar a la piedra de Rosete en este periodo crítico, que revela el antiguo ecosistema australiano lleno de especies desconocidas de varios seres vivos. Los investigadores utilizaron potentes microscopios, incluido el microscopio electrónico de barrido, para examinar los fósiles más de cerca. Lo que llevó a descubrimientos asombrosos. Observaron pequeñas células individuales, las últimas comidas de los animales, alas de libélula parcialmente digeridas y granos de polen adheridos a los cuerpos de los insectos. El sitio produjo hallazgos notables, incluidos numerosos fósiles de arañas, y la tasa de descubrimiento aumenta diariamente. El depósito parece ser sólo el comienzo, y los científicos creen que podría revelar hallazgos paleontológicos aún más sorprendentes, lo que lo convierte en una importante adición a la historia de Australia. A medida que continúa la investigación, se espera que este tesoro de fósiles contribuya a una comprensión más profunda del rico pasado de Australia y su antigua biodiversidad.